Speedy Wash 626EZ Speedy Wash 626EZ es la novedad absoluta en el campo del lavado monocepillo, completamente autónoma, alimentada por baterías de 24 voltios. El nuevo sistema de conducción Easy Drive, aún más ligero en las maniobras, es una instalación de dirección integral que incluye una rueda motriz central, cuatro ruedas directrices, dos puestos de conducción, de los cuales uno es a petición. La interacción de estos elementos determina el control total de la máquina en ambos sentidos de marcha, la completa estabilidad que dan las cuatro ruedas, agilidad y suavidad de los mandos en el vértice del sector. ¡Gracias!